Es para ti, con sabor Bailamos cuando quieras chiquito Los chupetones, oh my God ¡Acusar! ¡Oye, oye, 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 mamá! ¡Oye, oye, 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 mamá! ¡Oye, oye, 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 mamá! ¡Como lo baila! ¡Sabor! ¡Baila, baila! Y que suene la guitarra de los chupetones Oye, nena, ven y baila con el padre de la cumbia Oye, nena, ven y baila con el padre de la cumbia Vengan todas a bailar Que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar Que el fantasma va a sonar Y de Puebla Para todo el mundo Los chupetones, oh my God ¡Oye, oye, 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 mamá! ¡Oye, oye, 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 o Vengan todas a bailar, que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar, que el fantasma va a sonar Vengan todas a gozar, que el fantasma va a ser